y güey gente ya acaba de salir la xm 8 pollo loco vamos a ver qué tal vamos a comernos de pollito por aquí y hacemos un emote comiéndonos el pollo bueno de quien mucho no y ahí no comemos el pollo es ahí no que vemos el pollo vamos a montar otro para comiendo el pollito hay el huevo pero vamos a ver qué tal con cuántos y obviamente pero bueno gente aquí estamos obviamente con la nueva xm 8 pollo que acaba de salir recolencia que hicimos toda la review de esta nueva xm 8 que la estamos regalando la verdad es una locura recuerden que el vídeo se me ven bueno se me olvidó mencionar de que está obviamente de xm 8 tiene prácticamente dos de velocidad de disparo más penetración de madura que es una locura y también tenemos regreso del sakura pollo y recuérdense obviamente del sakura pollo versión gratis se puede decir y algunas cositas más como pueden ver por aquí y ahí también este de pollo también bueno que se está comiendo su manjar el gran festín de este nuevo emote y esta pared pero ahí la tenemos recuérdense que el truco de esto te lo voy a dar para que te la pueda sacar si tú tienes por lo menos 500 300 diamantes lo que vas a hacer es muy sencillo tira el giro de 10 y ahí cierra los rápidos un ejemplo elegir y lo para los giros lo para rápido ya verá que la vas a tener bastante rápido así que eso lo que sale el día de hoy creo que no me acuerdo qué más sale bueno yo creo que ya esta animación sale hoy también si sale esta animación el día de hoy que está bastante cool bastante épica créanme se ve bastante bastante épica esta animación ya la han visto obviamente en los directos y creo que está bastante bien pero díganme en los comentarios con cuántas horas sacaron y recuerden que estamos regalando 10 en mi directo recuerden que seguimos haciendo la diferencia ayudando a la comunidad y a no soltos y pues sin nada chicos que pasen buenas noches que dios me lo cuide hasta la próxima chau chau